En la Facultad de Derecho como mínimo vamos a juntar una tonelada, es una facultad con dos mil estudiantes, nos comprometemos a una tonelada con diferentes actividades, un torneo que empieza el próximo lunes donde el arbitraje y la inscripción sean kilos de arroz, unas conferencias donde el pase para la conferencia sea también alimento y también pues vamos a participar con las demás escuelas en sus actividades para ir a donar alimento. Ahora tú como estudiante, como presidente, ¿cómo observas la actitud de los jóvenes? ¿No es indiferencia o si tienen algo de proactividad en este tema tan sentido por Durán? Yo creo que hay muchos líderes que estamos aquí convocados, somos más de 30 líderes que vamos a hacer eso, a ejercer nuestro liderazgo para motivar a los demás estudiantes a participar. Si nosotros los motiváramos a cerrar calles, si nosotros los motiváramos a cerrar escuelas seguramente accederían. Nosotros vamos a encaminar ese liderazgo a actitudes buenas, actitudes positivas y en esto en ayuda de nuestros mismos compañeros estudiantes, de las regiones donde más lo sufren y de nuestros hermanos de Durango. ¿Cuánto tiempo van a estar recolectando ustedes? ¿Cuál es su meta? Nuestra fecha es el 15 de noviembre. ¿De ahorita el 15 de noviembre? Así es, tenemos que recolectar 40 toledas en conjunto y cada uno específicamente, cada escuela tiene un propósito.